Y seguimos frente a las cámaras de mi compa Cervando Zeta L Vamos a ver para estos corridos de mi compa Arturo Abelés Y dice más o menos así, marca el compa Ángel Sobre piedras caminaba Con los huaraches vencidos Pantalones guandajones y una cuerda en vez de cinto Mi camisa a la rodilla me llegaba Mis hermanos la ropa me la heredaban Miraba las avionetas por los cielos que pasaban Unos hombres elegantes y otros con unas metrallas El que portaba cadenas y una esclava Claramente era el bueno que mandaba Un día se hizo una gran fiesta Con comida y artisteada Conocí a una cordonista Pepe Dico, él se llamaba Sentado en una hielera las palabras La música se me quedó bien grabada De tanto andar en la bola Me ofrecieron una chamba Con tu vida cuidarás el terreno y estas plantas Este rifle 22 será tu arma Si se nos da la cosecha de aliviana Me pusieron muchas pruebas Decisiones complicadas Perdí muchas amistades en las guerras que peleaba Pero las plebitas bellas me sobraban Y en las fiestas los canelos me tocaban Hoy me visto de sombrero y me pago en la escuadra Ya tenemos para botas, gracias no falta nada Las cadenas de mi pecho ahora resaltan Soy el bueno de la escuadra que ahora manda Michael Varente